La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en un programa Encuentro con la ciencia que pasa por cienciaperu.tv en una campaña que estamos haciendo para que el Perú conozca más sobre los alumnos de la Uni. ¿Dónde nacieron? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo es que se les ocurrió este camino de la ciencia y la tecnología? Justo estamos con un joven que está bien tempranito aquí en la Uni, antes de clases, que nos va a decir su nombre. Mi nombre es Guía Farsón, Vázquez Marcelo. Cuéntame, ¿dónde naciste? Yo soy de Chiclayo. Ah, de Chiclayo. ¿Tus apellidos entonces son? Vázquez Marcelo. ¿Tus padres a qué se dedicaban o se dedican? Mi madre baja como asistente, mi papá como comerciante. ¿Y tú estudiaste en una escuelita privada, estatal? Privada. ¿De Chiclayo? De Chiclayo me vine para acá, para Lima. ¿A qué edad? Siete años, ni más recuerdo. Ah, o sea, tú ya has vivido acá. ¿En qué barrio? Yo soy siempre, he vivido siempre en San Juan del Gancho. ¿Cómo es que a ti te nació esta idea de hacer ingeniería? Uno de chiquito siempre, bueno, yo lo voy a decir, siempre de chiquito uno pensaba ir al deporte, al fútbol, ¿no? Claro. Mi sueño era ser futbolista, sí. Claro. Pero no se pudo hacer, pero, y siempre yo quise ser de chiquito estudiar ingeniería. Pero, o sea, ¿tu aspiración era ser futbolista? Sí, un poquito. Más que nada por mi padre, mi padre. O sea, tu padre quería que tú seas futbolista. Sí. Pero... Claro, no se pudo dar, pero... ¿Por qué no se pudo dar? ¿Te fallaba el físico? Eh, a veces me fallaba el físico, los nervios me juegan en contra. Ah, claro, porque el tema es que cuando el padre quiere, el niño pues no necesariamente le gusta y se pone nervioso, un poco porque te están exigiendo, ¿no? Sí, un poquito. Pero sí me gustaba bajar la pelota. Claro. Pero en cambio las matemáticas sí te gustaban. Sí, me gustaba demasiado de chiquito, de edad primaria, cuando entré a particular, en estatal también me gustaba bastante. Bueno, me chocó un poco, porque estatal, en primaria pues estaba en estatal, y en secundaria particular, me chocó un poco, pero me pude adaptar. ¿Por qué? ¿Por qué te chocó? ¿Cuál era el problema de pasar de una escuelita estatal a una privada? Yo cuando estuve en estatal no había muchas cosas, solo me enseñaron a sumar, restar y a vocabolizar bien. Luego en particular, cuando entré a primera secundaria, ya me enseñaron muchas cosas, como la recta, en primera secundaria me enseñaron la recta, en geometría los puntos, los ángulos, y no sabía nada de eso. Ah, bueno, pero en la primaria no me enseñan eso. De todas maneras, esos conceptos que aprendiste te gustaron. Sí, sí, me gustaron demasiado. Me gustaron la álgebra, trigonometría, geometría también. Entonces, ¿tú ibas a tu papá y le mostrabas eso, algo? Sí, le gustaba, a mi papá también le gustaba. Le gustaba que yo estudiara, que me esforzara para ingresar a ser alguien en la vida. Porque tu papá, ¿qué había estudiado? No, mi papá no estudió nada. Nada, sí, sí. Por eso quería que seas futbolista. Sí. Bueno, entonces él se dio cuenta que a ti te gustaba el estudio matemáticas y te apoyó en ese campo. Sí, me apoyó demasiado en ese campo. Mi papá y mi mamá, más que nada mi mamá. Mi mamá y mi mamá ayudaron mucho para poder ingresar acá. Ah, o sea, ¿en qué momento decidiste yo voy a postular a la uni? ¿En secundaria? Sí, en secundaria. A partir de cuarto secundaria ya me llamaba la atención y a hacer algo y cargarme al estudio, un estudio más superior. ¿Y por qué la uni? Siempre dije que estudié ingeniería. Para mí la uni es una de las mejores universidades estatales, que es mi carrera en ingeniería mecánica eléctrica. Y ya, bueno, postulé y pude ingresar, gracias a Dios. No, pero tuviste que prepararte. ¿Cómo te preparaste? Ah, sí, me preparé. Yo entré por CEPREUNI, gracias directo. ¿CEPREUNI en qué local? Acá en... CEPREUNI, sí. Sí, acá nada más. Cuarta 7. En la uni, muy bien. ¿Y te preparaste a partir de qué grado de educación? ¿De qué ciclo estabas? ¿Cuarto año, quinto año? Quinto, fines de quinto año ya. O sea, ¿tú estudiabas lo normal el día y venías corriendo la noche? No, no, no. Estudié quinto, luego entrenarme quinto, me puse en CEPREUNI. Ah, un año, entonces más o menos. Ajá. Ya entiendo. O sea, tú te preparaste un año para ingresar por CEPREUNI. Y también hay un cambio, ¿no? De las clases de colegio a CEPREUNI. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué notaste? Claro, la competitividad, demasiado, ya no... O sea, la gente lucha ahí por avanzar, ¿no? Ahí, el que pestañea pierde. Sí, ya no conocemos amigos allá. No conocemos a mí. Se ríe, mira nuestro amigo aquí. ¿Cierto o no conoces a mí? ¿Cuánto te preparas? La verdad es que sí, sí conoce. O sea, la competencia no significa que no sea tu amigo, ¿no? Ya, o sea, hay competencia entre amigos. Bueno, pero lo cierto es que si tú te preparas, todos igual, de repente ves a unos cuatro o cinco muchachos, amigos tuyos, que se van de Jarana, todo un fin de semana, una tanga y una fiesta, tú dices, ah, cinco menos, ya estoy adelantando, ¿no? Sí. O sea, no hay que perder allí tiempo, ¿no? No, no, no quise por tiempo. O sea, ¿tú en esa preparación supongo que ibas a fiestas? No, no, no. ¿Cine? Tampoco. ¿Televisión veías? Tampoco. O sea, ¿concentrado? Claro, concentrado de casa, siempre, de siempre a casa y ponemos a estudiar, ¿no? Enamorada ni menos, ni a hablar, ¿no? No, no. Muy bien, entonces, ¿ingresaste en CEPREUNI, en qué, te acuerdas el puesto? No, no me acuerdo muy bien. No te acuerdo. No te acuerdo. Muy bien, entonces, ¿ingresas tú a mecánica eléctrica? Sí. Sí. Y ahí, nuevamente, otro shock, ¿no? Porque el análisis matemático. Sí. Aquí te veo, aquí, estudiando límites y continuidad. ¿Lograste comprender fácil esos conceptos de límites? Sí. Sí, un poco, sí, el profesor, en fin, nos ayuda mucho, nos explica muy bien. Algunas veces que se atrasa un poco, pero es muy, muy explicativo el proceso de teoría en cálculo diferencial, es muy bueno. Pero, a ver, ¿cómo le explicarías a un muchacho secundario, o al pueblo general, al público general, qué cosa es un límite? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. A ver, intenta, pues. Tiene su definición, que a veces, yo soy malo explicando siempre, yo soy malo, pero resolver, siempre me gusta resolver, pero explicando, soy muy malo. Ah, pero tienes que entrenarte, porque tú sabes, el ingeniero tiene que explicar su obra, su proyecto. Sí. A veces tú vas a presentar un proyecto, tienes que concursar para que te den la chamba y entonces te preguntan, a ver, ingeniero, ¿qué cosa es un límite? Tienes que entrenar. Sí. Derivada. Continuidad. Continuidad. Todavía no llevas. Todavía no llevas. Todavía no llevas. Todavía no llevas. Muy bien. A ver, nuestro compañero que te está observando, ¿ya aprendiste el concepto de límites? El límites, claro. También se da tu facultad. Sí. Sí. Muy bien. Ok, entonces, ahí hay un problema, porque son conceptos abstractos, ¿no? Claro, sí, son nuevos. Como en la secundaria, en la academia, son muchos símbolos matemáticos curiosos. El éxilo, el delta. El delta, etc. ¿No? Pero algunos periodistas ya usan esa palabra, ¿no? Dice, vamos a hacer un delta, una cosa pequeñita, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, tú estás estudiando ingeniería mecánica eléctrica, ¿y por qué escogiste? Porque si te gustaba la matemática, hubieras estudiado matemáticas, ¿no? Me gustaba la matemática, aparte de la ciencia, me gustaba demasiado la física. Aparte de la física, me gustaba demasiado lo que es electrostática, lo que son la electricidad. Cuando veía así, electrostática, electromagnetismo. Los motores. Ah, los motores. Los transformadores. Los generadores. Me gustaba demasiado, me llamaba mucho la atención. ¿Conoces un generador de verdad? Un generador de verdad no lo conocí, pero sí un transformador. Ah, sí, un transformador. Sí, un transformador, sí. Deberías ir a Guampanía, ahí hay una planta eléctrica. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú te gusta la física aplicada, en realidad, la ingeniería? Y la relación con tus amigos ahora, ¿son de competencia como en la academia o ya hay más...? No, es más entrelazado ya lo que es con amigos allá en la facultad. ¿Estudian aviabieses en grupo? Poco, poco. Los conozco recién, pero ojalá se entrelazca una bonita amistad. Pero igual, aquí también, si pestañeas, pierdes. Tienes que estar permanente, ¿no? Sí, sí, permanente. ¿Sigues concentrado? ¿No ves televisión, etcétera? ¿O hay algo? Hay algo, un poquito de televisión, más que nada, mirar fondo y sitio. ¿La qué? Mirar fondo y sitio. Al fondo y sitio. O sea, te has vuelto adicto a las series, yo no veo eso, pero tú sabes que no deberías, tienes que concentrarte más, porque si te pones en esas cosas, igual que en la competencia de la academia, hay otros que avanzan, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes dos compañeros que te irán observando. ¿Tú ves novelas? Siempre hay tiempo para todo, la verdad. Es el tema de la disciplina. Y ahora que ya estás en la universidad, ya tienes amiguitos todavía. Sí. También, o sea, que tú eres un poquito, ves la vida abierta, amplia, ¿no? Claro, siempre. Y el fútbol, supongo que practicas fútbol, si de chiquito te gustaba. Sí, sí, me gusta, me gusta practicarlo también, pero me llama un poquito más la atención, o sea, aparte de fútbol, practicar y natación, que es un deporte completo. Ah, cierto, pero ¿dónde, acá no hay piscina? No, acá no hay, pero dicen que van a construir una piscina. Mira, ¿así? Ah, interesante. Llegando acá a la Facultad de Ciencias, me encuentro con unos profesores y me dicen, ¿viste el partido de Real Madrid con, no sé qué equipo, Manchester, creo? Manchester City. ¿Tú has visto? No, no tuve tiempo para verlo. Dice que seis golazos. No, pero yo no veo eso, no tengo tiempo. Tú tampoco, por lo que veo. No, pero el que sí voy a ver es de mi alianza. ¿De qué? De mi alianza, que hoy día juega. Ah, ya ves. Muy bien. ¿Y cómo ves tú tu futuro como ingeniero? Viendo el Perú, que está un poquito en problemas, hay gente que se está yendo al extranjero a estudiar maestría, doctorados, e incluso trabajar allá, ¿a ti te tienta eso? Claro, eso es lo que uno aspira, ¿no? Lo que uno aspira más adelante es poder un poquito hacer más estudios afuera del país, no sé, en Brasil, en otros países como Canadá, Estados Unidos. Hacer unos estudios más superiores sería bonito. Pero siempre paso a paso, conseguir mis metas así, y si se puede acabar y se puede hacer ese doctorado magíster sería muy hermoso. De modo que no piensas necesariamente quedarte acá y de repente quedarte a trabajar allá. Claro, también puede ser una opción, depende de Dios que me das opción si es sí o no. ¿De Dios? ¿Tú eres creyente? ¿Tienes alguna iglesia? Sí, soy creyente. ¿Pero alguna iglesia en particular o católica? Sí, una iglesia católica allá en Lince. Ajá, muy bien. Mira, dicen que los muchachos están yendo bastante al extranjero porque ven dificultades en el Perú. ¿Tú cómo analizas como estudiante de la UDI? Ayer vi a unos muchachos que llevan un curso que se llama Realidad Nacional. ¿Tú llevas ese curso? No, todavía. Todavía. ¿Qué piensas tú de la Realidad Nacional? ¿Qué está pasando? Para mí, como dice mi madre, siempre me lo repite, acá en este país no se gana todo pidiendo sin ganarte con esfuerzo. Aparte, estoy en el Perú y acá tienes que lograr todas tus metas con esfuerzo. Claro, o sea, te olvidas de lo que está pasando. Claro, me olvido. Estudiar. Me concentro en mí. En lo tuyo, porque si eres un buen profesional, el país será mejor. Pero, ojo, es necesario también abrirse al mundo y para eso, urgente inglés. ¿Cómo va tu inglés? Quiero practicar este ciclo, sigo así. Tienes que hacer, ¿eh? Sí, sí. Y también creo que el chino está revolucionando mucho. Ah, sí, los chinos ahora son los que más riqueza están produciendo en el mundo. Sí, sí. Ya le ganaron a Estados Unidos. Quieren, quieren. No, ya está, ya los datos son claros. Tienen, produce más riqueza que los Estados Unidos. ¿Por qué crees tú? Avance tecnológico. Exactamente. Exactamente. A partir del 78 apostaron por la ciencia y la tecnología y ahora pues venden productos que antes que eran tan pobres que francamente estaban perdidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es un ejemplo de seguir en Perú. Hay que ponerle... De la mano de la tecnología y de la política, todo, vamos a ir adelante. Ciencia. Ciencia. Política, tecnología, juntos. No solo política porque eso es puro bla bla bla, creo yo, ¿no? Sí, también. Sí. Muy bien. Un consejo por favor a tus compañeros a los que están terminando en tu colegio. ¿Qué le dirías tú? ¿Ingresa a la uni, ingresa a otro lado? No, que nunca se vayan a rendir, nunca. Que nunca vayan a pensar en, no, que yo no puedo, que la uni es difícil. En sí sí es difícil, pero si uno lo persigue uno lo logra. Y nada, que siempre hay que seguir adelante. Si tú no tropiezas, no avanzas, siempre va a haber una recaída. Siempre a mí me pasó una recaída que tuve, pero siempre seguir adelante y poder ingresar. ¿Una recaída? ¿Cómo fue? ¿Te viste un poquito a la Bartola? No, por la pandemia también. Ah, la pandemia. Muy bien. Estimado Jefferson, muchas gracias por esta entrevista que ha sido valiosa porque pienso en los muchachos que nos van a seguir. De repente, aquí nuestro amigo que está escuchando, le podríamos preguntar. ¿Puede venir un ratito para preguntarte sobre la entrevista que hemos tenido? Ya. Venga, ven aquí. ¿Has escuchado a Jefferson la entrevista con atención? ¿Qué piensas tú? Bueno, es un estudiante que recién está empezando, ¿no? Están los primeros ciclos. ¿Tú en qué ciclo estás? Yo estoy en el cuarto relativo. ¿También en la misma? Sí, en la nueva facultad de ingeniería mecánica. O sea, ¿qué has vivido? ¿Su experiencia? Claro. ¿Un poco al principio? He vivido un poco... Bueno, él lo está llevando presencial. Sí. Cuando yo ingresé, el primer ciclo era virtual. Sin embargo, el segundo ya tocó, ¿no? Y había como que una especie de choque. ¿Un choque? Sí, porque no es lo mismo como que llevar los cursos de forma virtual como presencial. La vivencia universitaria, la verdad, es que ayuda demasiado. No solamente el conocer a compañeros que tienen una mentalidad o afinidad similar a la tuya, ¿no? Sino también en el día a día vas obteniendo información que te sirve, ¿no? No solamente en la forma académica, sino también social. Claro. Mucho vale lo que se llama la inteligencia emocional, las habilidades blandas. ¿Te han hablado de eso, no? Claro, es importante. ¿Qué preguntas se te ocurría hacerle a Jefferson? Aprovecha. Claro, a ver, la pregunta es... ¿La facultad ha cumplido tus expectativas hasta el momento? A ver, vamos a preguntar. ¿La facultad ha cumplido con lo que tú soñabas? ¿Tú qué dices? Poco sí, poco no. ¿Qué le falta? Un poquito más de tecnología, un poquito más de actualidad. Ah, o sea que los aparatos son viejos. La, son con... Y los profesores también son viejos. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Jefferson. ¿Tú cómo te llamas? Josué, Josué. Mi nombre es Josué. Josué es el nombre bíblico. ¿Tienes familia cristiana evangelista? No tanto, son creyentes nada más. Creyentes. A ver, ¿qué te parece si la niña que está allá nos participa? ¿Has escuchado a Jefferson? Vente, por favor, ¿qué opines? Vente para acá. Vamos ahora a una simpática alumna que nos va a opinar sobre lo que nos contó Jefferson, que está empezando. ¿Cómo te llamas y en qué ciclo estás? Me llamo Alondra y estoy en segundo ciclo relativo. Ah, también más o menos más por ahí, ¿no? ¿Has escuchado a Jefferson? ¿Qué opinas tú de lo que nos dicen? Que, como él dijo, ¿no? Para ingresar si es uno tener que esforzarse demasiado, sacrificar algunas cosas o gustos que pueda llegar a tener, ¿no? Por el afán de querer ingresar y poder lograrlo. Y también en el estudio hay que sacrificar cosas, o sea, en cierta manera privarse de muchas cosas que a los jóvenes les gusta. Por ejemplo, ¿qué cosa les gusta normalmente a los jóvenes de tu edad? ¿En qué paran? Ah, por ejemplo, amigos, así, excompañeros de salón que se van a pasear de vez en cuando, salen a fiestas, se reforzan los estudiantes. O sea, ser estudiante de la uni significa dedicación a tiempo completo, ¿cierto? La uni, la gente está concentrada en el estudio, mucho trabajo, mucha matemática. Y algunos, como dice Jefferson, son fanáticos de la matemática, les encanta hacer ejercicio. Supongo que Alondra a ti también, la matemática. ¿Y tú podrías explicar lo que es un límite? Fue complicado, ¿no? Fue complicado, ¿no? Nos ha costado tanto trabajo en comprender ese concepto que explicarlo realmente. A ver, voy a intentar, ¿lo podré? Supongo que tú tienes ese poste que está allá, matemáticamente de un diámetro casi cero, ¿verdad? O sea, casi cero es como decir, acercándose al cero, con el límite cero, pero no cero, sino como un límite. Cada vez que te acercas, la distancia no es cero, pero cada vez estás más cerca, ¿no? Es el límite. Entonces, tú te acercas, no llegas al punto, pero cada vez es más pequeña la distancia. Entonces, yo te preguntaría, por ejemplo, si te digo, ahí está ese poste con un diámetro, con el límite cero, y te digo, ¿vas a avanzar? Cada vez que cuente un número más, avanzas la mitad de la distancia que te falta. Supongo que está a dos metros. Cuento uno, ¿cuántos metros avanzas? Un metro, ¿no? Ajá. Y luego te digo dos, ¿cuánto avanzas? Cero con cinco. La mitad, o sea, medio metro, ¿no? Te digo tres. Cero con cinco. Cero con cinco. ¿En qué número estaré cuando tú llegues a cero? Jamás llegaría a cero. Llegaría a un número cerca, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Cuando n tiende a infinito, cuando n sea muy grande, tú estarás cerca a cero. Entonces, el límite de ese algoritmo que te he dicho, cuando n tiende a infinito, es cero, ¿no? ¿Te pareció bien la explicación? Ahí está. Ustedes tienen que entrenarse a explicar con ejemplos los conceptos que nos enseñan. Muy importante porque tú sabes que los ingenieros y los científicos tienen que explicar al gobierno, a las empresas, a los que dan plata, los proyectos. Y hay que hacerlos comprender bien, ¿no? Jefferson, Alonda, Josué, ha sido un placer conversar con ustedes. A mí me encanta conversar con los alumnos porque yo fui alumno solitario acá en el año 67. Una pena que tengamos todavía el mismo comedor. Imagínate, no crece. Colas gigantescas, ¿no? Sí. Debería haber tres, cuatro pisos. Una pena que todavía no tengamos piscina. Jefferson quiere piscina. Me acuerdo que un profesor dijo una vez, tenemos que tener piscina. Como no nos quieren dar plata, hagamos nosotros. Cada uno va a tener su herramienta entre todos, pero los profesores dijeron, no, este, es una locura. Esperemos que pronto tengamos esa piscina y también otras facilidades, ¿no? Y sobre todo una residencia universitaria con mil puestos. ¿Tú dónde vives, Alonda? Acá ya. ¿Cuánto tiempo tardas en venir acá? Dependiendo si hay tráfico, entre media hora y una hora. Ah, cerca estás tú. Sí. En cambio, Jefferson, hora y cuarto. ¿Y Josué? ¿Dónde vive? En San Juan de Origancho. También como él, una hora y media. Claro, aproximadamente. Entonces, aquellos que tardan más de tres horas, deberían tener aquí su residencia, su sitio. Ok, muchachos, muchas gracias, ¿ah? Por esta entrevista. Chau, Alonda. Muchas gracias. Nos vemos. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chau, chau. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. No hay futuro. No hay futuro.